Este se va a poner muy bueno Dale No vayas A la verga No, por esa parte Lo vi por el, ¿cómo se llama? Por el nada, si nunca lo hemos jugado Está fácil Está fácil, pero se dieron a la madre un chingo ahí Eso es lo bueno que ayudamos Lo bueno, lo bueno de, ¿cómo se llama? De esperar fácilmente a Alex ¿Qué pelo? ¿Qué pelo con esta madre? Radical El que se llama Luis siempre se va, güey El Boris El Boris iba primero Esto es Karanget Mod Solta el Nitro, papi Cuando uno gana el sorteo y pide un avión Pide el avión Yo pensé que el Osar solo había participado con nosotros, güey Ventele Nitro Estás consciente Que si te caes ¿Muere? Ahí ya metí el Nitro ¡Ay, perro! Ahí están muchos Karanget Sí, bro Sí, bro El Eric me cae medio malo El Eric me cae medio malo Oye, güey Oye, güey ¿Qué crees que descubrí hoy, güey? La multicuenta del Uli Peruana ¿Qué es peruano, güey? Tiene una multicuenta en IP peruana ¿Por qué, güey? ¿Por qué me tiene que tirar? Por puto Por puto El Boris se cogió Chintagatito tiene como un odio, güey Ventele Sí, güey Puto pato Sí, bro Sí, bro No me acuerdo a quién, güey Que era como un youtuber De mil subs, güey No aceptaba solicitudes de amistad Solo se podía anoniar por su frío Si no era su frío, no se podía anoniar No, bro Por andar de burloncito No, bro ¿Estás en el panto tú, Oscar? ¿Cómo? Ya pasaste el panto, güey No es cierto, güey El Boris no ha venido al directo, güey Está jugando la carrera Pero no está viendo el directo En el panto, güey Saludos a Mr. Eagly Hola, bro No, bro Eh, man Necesito ver como Ahí veo un panto ¿De quién es ese panto? Dice ¿Qué horas en tu país? En el mío, en España Son las 4.21 Acá en México Son las 9.21, bro Sí, sí, vi, güey Ya lo sé Ya lo sé Como sube, güey Está bien como sube Tú Ah, la panto Así se llama Güey, no mames Dice Menor Bro ¿Qué horas en México? Ya dije la verdad No es de 22 ¿Qué? No Mr. Eagly En España No te quiso matar Porque no te hizo Hijo de ese panto Saludos a Uriel Hola, Diego Ah, perro Che, Boris No, güey Es que es mi amigo De la secundaria Pendejo Por eso le digo Diego, güey Porque así se llama Sí, güey ¿Qué tal? Bien Hola, verga Ah, casi te mueres Puto Ganar al Boris, güey ¿Qué? ¿No le puedes ganar al Boris? Saludos a Jeremy Saludos a Jeremy No mames Me fijaron al último, güey Ves directo, Oscar Como tiraron al Alec, güey Ya sé qué fue, güey El Oscar Oscar, eres culero, güey Eres culero, güey Lo mataste, ¿no? Tenían ganas de matarlo Ya ve tu truquito sucio, güey Se fue el Boris Se fue el Boris ¿Qué tal? ¿Qué tal con la Play 5? Ay, papá La Play 5 Luego, luego que salga Pum Comprada, papá Hola, killer No, luego, luego que salga Al vender el riñón El del Alex El del Alex Pues luego Ah, la verga El Rocket Voltic Bro, pon una carrera acrobática A ver, ahorita vemos Ahorita hacemos la votación Para que voten El menos siempre Dice que pongamos carreras Y nunca juega ¿Para qué sirve El control, además? No sé ¿Para qué sirve? La verdad Solo vi el El trailer De una hora Güey Duró una hora Sí Sí, güey Sí o no Tú, listo ¿Para qué quiero ver Estos putos juegos, güey? Había un juego Todo culero, güey De una fresa Y no sé qué Más mamadas, güey ¿Para qué quiero Un juego de una fresa? Pinche juego Vegano culero ¿Ya viste el truco De todos esos, no? De todos los carros Y se lo comieron, güey No ma... ¡Ah! ¡El nitro, pendejo! No, no, no ¿Y tú te vas a comprar La de Play 5, Diego? Fuerte a la verga Bueno, si viene uno Sería amigo de Alex De la universidad Sería amigo de Alex Por eso Están diciendo Vino mi amigo De la universidad Por eso Sería amigo de Alex Esta madre Están igual de pendejo Tú cállate, güey Ah, que no es wow De poner el nitro ahí, güey No, te voy a decir En cuál pone En gas el nitro En la... En esa En esa Ya Esta la verga Caí, güey Te vistes bien gay No, la pinche Nico, arregatela Nico, arregatela Nico, caíte y... Ahí arriesgamos Ahí te pasamos No te pasamos nada Pero bueno Solo tirate Puta, qué ofertón Qué pasó, killer Puta madre Ahí dice Compa Ya está muerto Saca el nitro No, no, no No, no, no Ese puto carro Tiene una llanta Toca, culera No, se lo puede No No El Oscar es gay Me gusta la pinga Tengo muy mala suerte Igual que el Alex No 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 Tienes muy buena suerte Alex Es el de tu corazón No 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 Quema Quema en Quema en En tercero Segundo Y primero Ale Emanuel Y Nico Dejenos canar Vamos con la patrulla ¿Lo primero que vieron o lo primero que vieron? Fue el Oscar Fue el Oscar Yo vi como fue el Oscar Está riendo Sale el Oscar No No Dejen ganar a Lalex Todos contra Lalex Me la jala Te voy a aburrir Más rápido Max Max El Turbo Max Te voy a aburrir Te quiero echar la de Mastic Mastil Turbo Antes Seras fan Ya te van a dar ahí Ya dale Mastil Turbo Ahora si Mastil Turbo Antes era Antes era Chévere Oscar Carahuevo Oscar Carahuevo Quiero jugar y por qué no juegas Killa Si güey Quiero jugar y por qué no juegas No mames Apenas lo viste Es fácil la Hummer El Hummer El Hummer Simpsons Ahorita ya te invitamos Killa ¿Y cuándo vas a entrar a chamear tu ¿Y cuándo abren? ¿Cuándo te la abren? Deportado por gay ¿Les interesan 20 boot camps? ¿No quieren ser famosos? Váyanse a jugar cuando ¿Y qué es el carro? ¿Quién de 100 boot camps? Ahorita ya te da Que el carro sea ¿Cómo se llama? El... ¿Tu carro favorito? Ah, no El... Bonito Panto Uno entró primero Pero todavía no terminó la carrera Nadie Pero ya estamos viendo la meta ¿Qué hay de hacer Alex y de repente ves? Ya, Emanuel terminó primer lugar O sea, Emanuel fue su primer lugar Y ahí va el segundo, el segundo, el segundo, ¿dónde está? No sé cuál Eh, Ale, el mejor, terminó, segundo lugar Y eso es todo, eso es todo ¿Dónde está el tercer lugar? Oscar, ¿en qué lugar vas? ¿Tercero? ¿No qué? ¿Ibas tercero, güey? No sé, no sé qué quizás No sé, hiçbir